Alfa Vitamina Alfa Vitamina tiene una excelente oferta para todos ustedes, para atención a vos que me estás oyendo, porque Alfa Vitamina hizo su nueva presentación, así es, en colágeno con vitamina C y biotina, que esto es en cápsula, pero también tenemos el colágeno con vitamina C y ácido hialurónico, por favor, si no, la cámara me acompaña. Alfa Vitamina, acá tenemos esta nueva presentación, que recién lo lanzamos en la Feria Exposición, así que tienes que venir y no dejar pasar esta gran oportunidad, pero no solo tenemos colágeno, también tenemos todo tipo de vitaminas y suplementos deportivos que no tienes que desaprovechar, porque acá hay ofertas, acá en la Feria Exposición tenemos ofertas, hay bastantes novedades para todos ustedes, si te gusta cuidar tu salud, lo puedes hacer de una manera natural. Y aprovecho para invitarles para que nos sigan en las redes sociales, nos encontramos en Facebook, TikTok e Instagram como Alfa Vitamina Bolivia. Nos encontramos ubicados en el pabellón USA y pabellón Internacional 2, los esperamos los 10 días de ferias acá con muchas promociones.